¿Qué haría yo si alguna vez dejaras de pensar en mí? ¿Qué haría yo si alguna vez dejaras de pensar en mí? ¿Qué haría yo si alguna vez dejaras de pensar en mí? ¿Qué haría yo si alguna vez dejaras de pensar en mí? ¿Qué haría yo si alguna vez dejaras de pensar en mí? ¿Qué haría yo si alguna vez dejaras de pensar en mí? ¿Qué haría yo si alguna vez dejaras de pensar en mí? ¿Qué haría yo si alguna vez dejaras de pensar en mí? ¿Qué haría yo si alguna vez dejaras de pensar en mí? ¿Qué haría yo si alguna vez dejaras de pensar en mí? ¿Qué haría yo si alguna vez dejaras de pensar en mí? ¿Qué haría yo si alguna vez dejaras de pensar en mí? pero mamá marcelá está inculada pues y para dicen que yo soy buena para pero quien sabe para mamar pepe pero a saber y ustedes ustedes bueno díganme ustedes quieren los míos allá para que estamos